Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de mar lleno de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tómase mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo sea papel Y aunque todo sea papel Que en mi amor lleno de agua salida Que en mi amor lleno de agua salida Y yo me traigo Y ya te estoy amando Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Que en mi amor lleno de agua salida Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo sea papel Mientes también Y aunque todo sea papel Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Mивают a la palabra Mãos Músculo M Egyptians Músculo Músculo Amén Músculo Músculo